Entonces el viernes pasado, familiares del señor Ramos Alup, utilizando sus contactos en la banca, dejaron sin servicio a un porcentaje muy alto, casi el 40% de los tarjetavientes del país, jugando con fuego, están todos presos, todos están en los tribunales y van para cárcel, a pagar por traición, por sabotaje. Ese mismo día los capturamos. Son familiares del diputado Ramos Alup, los responsables del ataque al Queredicar, lo tengo que decir yo, para que ustedes lo sepan. Y van a ir presos otros más. Tienen que ir, compadre. Y si yo encontrara alguna prueba, lo agarraría preso él también, por flagrancia. ¡Viejito loco! ¡Bien!